La prórroga hasta el 15 de enero para aquellos frigoríficos que presentaron planes de adecuación fue publicada como resolución del Ministerio de Economía y esta situación que tiene por objeto principal proteger la salud del trabajador es lo que venimos insistiendo desde CIFRA que la discriminación del comercio minorista para recibir carne de mayor peso a los 32 kilos con la utilización de medios mecánicos es una situación que no la comprendemos técnicamente vamos a insistir con la utilización de estos elementos para el abastecimiento al comercio minorista la implementación de medios mecánicos es de baja inversión con la seguridad que protege la salud del trabajador y que terminamos con lo que se busca que es la media red al hombro el uso de un carro, de una camilla también viene a solucionar y le permite al carnicero continuar con su oficio el impacto en precios que tendría esta implementación arbitraria vendría a jugar en contra de la iniciativa que tiene el equipo económico y creo que eso no ha sido considerado por quienes impulsaron en su momento este cambio de modalidad de comercialización de carnes y eso también va a ayudar para que se tome la decisión correcta las propuestas de la utilización de medios mecánicos la hicimos con anterioridad y la imposibilidad de adecuación de los frigoríficos por la poca posibilidad de acceso a los créditos instrumentados a través del plan ganar porque las tasas originales del 25% hoy están al 85% también es un motivo adicional que impide la realización del programa de comercialización por trozos que nada tiene que ver con la salud del trabajador y que también habría que sincerar o es una medida que tiene en cuenta la salud de los trabajadores o se quiere implementar un cambio en el sistema de comercialización que si fuera de esa manera estoy en condiciones de decir que hoy sería un ataque directo al modelo de trabajo de la carnicería solamente para favorecer a los grandes frigoríficos que impulsan esta medida y que son aquellos nucleados en el ABC que son los únicos que están defendiendo este sistema cuando todo el resto de las instituciones de frigoríficos, de matarifes, de supermercados están diciendo que es impracticable que si fuera de base le hjälper de ponerse el cambio de abrir el trabajo